Conceptos básicos de electricidad, parte 2. Después de conocer la corriente alterna, el voltaje, la potencia y la fase, te preguntarás, ¿cómo viaja la electricidad? Los materiales por los que pasa la corriente eléctrica se dividen en dos tipos, conductores y aislantes. Los conductores son los que permiten el flujo libre de la corriente. Entre ellos están la mayoría de los metales. El más común es el cobre. Los aislantes son aquellos que permiten un flujo de corriente nulo o casi nulo. Los mejores ejemplos son plásticos y cerámicas. Ahora que conoces los dos materiales, puedes llevar a cabo el aislamiento, que es el procedimiento mediante el que se cubre un conductor con aislante. Su finalidad es prevenir que las descargas de energía dañen a las personas, equipos o instalaciones. Otra parte importante de una instalación eléctrica son los tres cables que alimentan al sistema, fase, neutro y tierra. Es indispensable que sepas identificarlos. La tierra va conectada al piso. Es, además, un instrumento de seguridad por si hay un aumento inesperado de voltaje y sirve para proteger los equipos que están conectados. El neutro es la parte larga del enchufe. Su función es enviar la corriente a la tierra. La fase es la parte corta del conector y es la que transporta la energía. Está a una diferencia de potencial de 110 volts con respecto al neutro. En algunos lugares puede tener 220 o 440 volts para usar equipos de mayor potencia. El centro de carga es un dispositivo de seguridad cuya función es proteger la instalación contra cortos circuitos y sobrecargas. La sobrecarga se presenta cuando se conectan varios aparatos a la vez y el consumo de corriente es mayor a la que soporta la instalación. Cuando esto sucede, el interruptor del centro de carga, compuesto por una lámina bimetálica, se calienta hasta superar el límite. En ese momento, la lámina se deforma y cambia de posición para que ya no pase energía. La eficiencia es la relación entre la energía útil y la que necesita un sistema para funcionar. Se dice que un circuito es eficiente cuando pierde poca energía en forma de calor.